¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro bloque de tecnología. Bueno, continuando el bloque anterior en realidad porque se habló de tecnología también y dicen que somos invasivos, mi estimado Martín, invasivos. La tecnología de alguna manera, y es cierto, yo comparto la idea de que la tecnología avanza sobre todas las áreas. Desde el punto de vista de la educación, vos venís hoy a plantearnos, no diría una forma nueva, pero quizás una forma distinta de educación a distancia, tal como la hemos venido manejando en nuestros espacios. ¿Qué te parece si nos comentás esta forma distinta de avanzar sobre la educación a distancia? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Gracias por invitarme. Tecnología sobra. Es una realidad que hoy es accesible. Cualquier persona puede tener acceso a celulares, a computadoras, a redes, a softwares. Entonces, el gran planteo aquí es el contenido, cómo llega, cómo se humaniza. Porque realmente la tecnología en algún momento llega a ser casi como una maldición. Uno está agarrado del celular, agarrado de la computadora y pierde tiempo y pierde contacto realmente con el mundo real. Entonces, el recurso humano, tanto para lo que es el contenido, como el recurso humano para la atención a una persona que está a distancia es muy importante. No todo el mundo está acostumbrado a tomar cursos o carreras o contenidos a distancia que sean únicamente a través de internet. Hay mucha gente que necesita, somos latinos, necesitamos el contacto, necesitamos saber con quién podemos hablar. No es prohibido sin gracia. Totalmente, totalmente. Y teniendo en cuenta eso es que vamos al concepto de lo que es el blended learning, digamos, la forma de mezclar la tecnología con el lugar físico donde una persona, si tiene alguna inquietud, más allá del contacto con el tutor o el envío de un correo electrónico o hasta una videoconferencia, pueda ir y decirle, Carlos, ¿sabes qué pasa? Fui papá y necesito tomarme un tiempo porque quiero dedicarle a mi hijo. Bueno, y uno puede atenderlo presencialmente y tomar esa situación y darle un curso adecuado que tal vez a distancia se pierde ese contacto de uno a uno. Y de pronto encontrás, ¿qué modalidad? Y de pronto uno tiene una experiencia y recorre un camino y vuelve a las fuentes, ¿no? Que es... Bueno, contanos, ¿sabes? Sí, que vuelve a las fuentes. Vuelve a un lugar desde donde uno casi nació, que fue en su momento el IAC, el Instituto Argentino de Computación, en mi caso, y hay un nuevo desafío que me lo plantean sus nuevos dueños, que es incorporar, además del contenido de informática que tiene y también de una red asociada que se llama IGI, que es el Instituto de Astronomía Internacional, incorporar contenidos universitarios, tanto carreras de grado, tecnicaturas, diplomados a distancia. Déjame aclarar, porque a lo mejor no todo el mundo tiene que saber, en los 80, en los años 80 y en los 90, gran parte de los 90, el IAC, el Instituto Argentino de Computación, significó un espacio muy importante en cada ciudad de la Argentina, por de pronto. Sí, sí. En el sentido de que allí se dictaban los cursos que arrancaba prácticamente con la computación personal, ¿es correcto eso? Con el DOS. En su momento con el DOS. Exactamente. Digamos que hoy los jóvenes y los niños ya son nativos tecnológicos, pero en ese momento recuerdo campañas donde, sobre todo en el año 2001, 2002, cuando hubo mucha migración de jóvenes al exterior, venían los abuelos a hacer capacitación sobre Windows e Internet para poder comunicarse con sus familias que estaban afuera. Eso sí, eso recuerdo que fue una campaña muy fuerte que hicieron. Y esta red, o por lo menos estos puntos que están ligados de alguna manera, como me lo estás comentando, están en diversos puntos del país. Sí, sí, están en Capital, Gran Buenos Aires e interior del país. ¿En interior, distribuido? Distribuidos, sobre todo en la zona de centro a norte, más fuerte que para la zona sur. Vos entras entonces de que las formas de aprendizaje nuevas, tal como el e-learning o la educación a distancia para generalizar, aunque no es lo mismo, está proponiendo que cada uno desde su casa pueda interactuar. Por esta razón de idiosincrasia latina, debieran estar de alguna manera juntos participando de la audiencia de un profesor que esté fuera de ese ámbito. No sé si juntos, pero por lo menos tener un ámbito local, propio, físico, donde uno pueda hacer alguna consulta. También ese lugar físico se dedica a la promoción de la capacitación, porque no es sencillo promover contenidos solo por Internet. O sea, la fuerza, sigue siendo muy importante la ubicación física, la fuerza de marketing local y la atención de la persona, tanto si no tiene tecnología para acceder a la tecnología que hay en los institutos, o bien si tiene tecnología por algún tema, algún apoyo que exceda a lo que da el contenidista, digamos, o la universidad o el instituto, a nivel de educación a distancia. Decime Martín, y esto resuelve de alguna manera este problema que en mi caso lo he detectado, porque estoy metido casi fuertemente en la enseñanza de la informática, el e-learning tradicional, la educación a distancia en forma individual de temáticas tecnológicas, en la informática en mi caso, nos ha sido muy muy difícil, no funciona. ¿Esto puede llegar a resolver este tema? El hecho de la aliazón que se produce entre varios participantes de un mismo hecho. Porque, perdóname, está la idea de que en un sistema tradicional de e-learning hay un foro en el cual los muchachos se interactúan y demás, y eso continúa. Pero quizás el foro personal, el hecho del cara a cara, resuelve mejor los problemas. El tema de la enseñanza tecnológica a distancia es complicado. Me parece que la instancia presencial de la tecnología ubicua, digamos, estando en el lugar, y el entrecruzamiento de los alumnos, más allá de los foros en las plataformas de e-learning, la plataforma que sea, pero sí la parte presencial podría darle un arraigo importante porque tengamos en cuenta también que la educación a distancia tiene una cantidad de, una tasa importante de deserción. Y tiene que ver esa deserción por no poder tratar el problema personalmente, en general. Porque uno a veces tiene situaciones de trabajo donde se siente agobiado y puede interactuar con el tutor, pero tal vez ir al lugar y plantearlo hace que alguien pueda hablar, darle el ánimo. Es importante también el trabajo entre los compañeros, ¿no? Porque a veces uno viene medio rengo y el otro dice, bueno, te levanto el ánimo y vamos juntos. De todas maneras, sigo pensando que resulta siempre mucho más fácil el aprendizaje o la enseñanza-aprendizaje, la relación, la enseñanza-aprendizaje en temas sociales, más fácil que los temas que son de características. Recién hablábamos, es casi imposible contarle de alguna manera a un médico cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Totalmente, sí. A distancia. Sin lugar a dudas. Hay ciertos contenidos que es mucho más sencillo, hay otros que son complejos. Y yo no sé si debe haber algún contenido que no se puede hacer, porque siempre uno lo intenta, pero sí hay mejores resultados en los contenidos relacionados más con la parte social, ¿no? Bueno, Martín, se nos ha acabado el tiempo, pero de todas maneras creo que quedó redondeado la idea de que estás al frente de este grupo que de pronto se manifiesta en algunas universidades y es muy probable que en algún tiempo próximo alguna universidad esté presente en alguno de esos centros lejanos mostrando una forma nueva o distinta para poder concitar alumnos. Ya estamos avanzando, sin lugar a dudas. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, no se vaya, el programa sigue. Uces, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar 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 Gracias.